El viernes disfrutamos de un programa muy divertido Pero hoy, las polémicas se reactivan Que iba a estar cogiendo la pelota y apuntándola a la cara, no fue mi intención Además, Fantásticos y Vengadores tienen el reto de interpretación libre Copa Solidaridad Buenas noches Bienvenidos a BLN Los dueños de la galaxia Programón para hoy, mi querida Karim Barreira, está guapísima Está bien compañero, me encanta como está peinado esta noche Feliz inicio de semana, claro Está muy serio ¿Usted cree? Este es serio, elegante Y yo que vine a Sport, pensando que estoy arrancando Pero vinimos del mismo azul, mira Es el mismo azul Jamás olvidarnos la combinación Ahora, tenemos un programa muy cargado Pasó el fin de semana, pero nos quedamos con temas bastante pendientes Desde el viernes, que estuvo súper divertido el programa Toda la gente me escribía cómo me había reído con todo lo que pasó Bueno, así estamos nosotros un poco locos cuando llega el viernes Y buenas noticias, buenas noticias Porque tenemos al dúo sonrisa ya de vuelta A Pamelita y a la señorita Yulisa Jiménez ¿Cómo están sus heridas? La Pamela ya la veo sin puntos ¿Saben por qué les digo el dúo sonrisa? Porque las dos cicatrices parece que se estuvieran riendo A ver, enseñe, enseñe, mira Ya no tiene puntos La sonrisita, a ver, a ver usted No, ella todavía tiene los puntos ¿Deje ver la sonrisita? No, no, no Deje verla Esa sí es fea, no la haga mostrar Esa sí está bellísima Bueno Los que no han tenido una muy buena sonrisa Desde el viernes hasta hoy Es Toño y Michelena Correcto Por favor acompáñennos Sí, Toño y Michelena Vengan por favor Les cuento que yo fui testigo En lo que pasó Por cierto A qué bien se la ve Esta noche a Jocelyn Estás linda Esta noche muy guapa Me encanta tu caracterización Adivine quién es Noche de media luna No, es J-Lo No, no es J-Lo Es la chica que hace Noche de media luna Bueno A ver Bueno El público Poniendo el tema El público no es tonto El público rápido La agarra en el aire La calza rapidito Se fijan de absolutamente todo Ya tienen el video editado Lo ponen en cámara lenta Analizan la situación Y sacan sus conclusiones Hay un Hay una parte del programa El viernes En la que Por un juego Se fueron Porque a veces dicen Juego de manos Es de villanos De villanos Correcto Entonces Molestias Entre Toño y Michelena Por un juego Que los llevó A la ira Al volver del Chibiribirín Por un pompón No se mueva Porque tenemos Este conflicto Y lo vamos a tratar Después del corte Ya volvemos Con más De BLN BLN la competencia Bueno Gracias a las personas Que ya están conectadas Con nosotros Para observar Lo que sucede En este lunes En BLN Dejamos un tema pendiente Antes de irnos Al Chibiribirín Por un pompón Y es que el viernes Un juego de manos Terminó siendo De villanos Entre Toño Y Michelena Correcto ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un problema Entre los dos Y creo que las cámaras Lo registraron Así que tenemos Una nota Para todos ustedes En casa Por favor Póngale Play Producción Por favor Sí, yo para ti Ya, pero No fue tu intención Porque estaba jugando Como estaba jugando Todos O sea Pero no fue mi intención Yo iba a estar Cogiendo la pelota Y apuntándola a la cara No fue mi intención Pero cuando Él se acercó a ti Cuando él se acercó a ti ¿Qué pasó? ¿Por qué Hugo le embujones? ¿Por qué Hugo le encontró? No, ahí tienen las imágenes No, no quiero ya No, no quiero hablar de eso O sea, fue la reacción También de él O sea Que No me agradó Para nada La reacción O sea Es más Estábamos en vivo Y no Él se paró enseguida Yo le vi en el piso Le iba a pedir disculpas Pero como vi que se paró Digo, ah ya No fue tan grave Entonces Pero se acercó Y a nadie le gusta Que le toquen la cara Pues me agarró de la cara Y Y ahí fue tu reacción Entonces Ahí fue mi reacción Nada más Correcto Yo estaba cerca Yo estaba cerca de Michelena Cuando recibió el pelotazo Yo no vi nada Yo lo vi Yo lo vi Estuvo Estuvo bastante fuerte Pero Algo que me llamó la atención Son las declaraciones de Toño Porque Hasta donde yo vi Michelena se paró Y se estaba riendo O sea Yo lo vi a Michelena Riendo Después del golpe O sea Yo pensé Que no iba a pasar nada Después ya vi el alboroto Y me di cuenta Que algo pasó Entonces ¿En qué momento me perdí? Desde que Michelena Se paró y se rió Hasta que ellos Estuvieron a punto De levantarse la mano ¿Por qué llegaron A ese momento? Claro ¿Por qué llegaron Al momento De que se colocan Frente a frente Y a esos que estaban Bastante enojados? ¿Qué sucedió Segundos antes? Este Mira Si te lo comento yo Podés pensar Que yo Quiero favorecer Mi versión Para quedar mal Si querés pregúntale A cualquiera Del equipo rojo ¿Qué puede decir? Sería una buena idea Hablar con los chicos ¿Quién vio por ejemplo? Que pueda Que pueda Que a quién vio Lo que sucedió Después del pelotazo Julián Por decirme que no Quiere decir que tú sabes Acérquese Julián Necesitamos una versión Extracurricular Venga Venga Vamos chicos Que no No es A ver Entonces ¿Qué pasó? No es chisme Lo que queremos saber Es qué fue lo que ocurrió Exacto Como para no pensar A ver Toño Cuéntanos ¿Qué sucedió después De que él se para sonriendo? La versión de Toño Yo estaba Toño estaba por la campana ¿Verdad? Pateaste la pelota Le pegó a Michelena Michelena se rió Se paró Y de repente Se estaba matando ¿Qué pasó? Aquí no es ni El uno haga versión Para favorecer al otro Esto es contar la verdad Nada más En realidad yo creo que Si me pasé Al dar el balonazo Pero yo nunca era Que le estaba apuntando A Michelena Para decir Le voy a apuntar a Michelena O yo dije eso muchachos Jamás voy a decir eso Apuntarle a Michelena A la cara Y dar el balonazo En realidad si se me fue duro Y le di en la cara Pero yo estaba esperando La pausa Para pedirle disculpas Entonces De la reacción Fue de él De también coger el balón Darme el balonazo Pero no me dio Como no me dio Entonces va y me coge del cuello El reto que me coge del cuello Yo creo que los dos Nos buscamos Y en realidad Se nos salió esto De las manos Yo no soy mucho Para generar polémica Ni para estar peleando Ni nada Si estoy parado aquí No es para discutir Ni con él Ni para de nuevo Revivir este tema Ni nada En realidad No se ha presentado La oportunidad De pedirle disculpas A él Si es que yo tengo Que pedirle las disculpas Lo hago Así tenga o no tenga La culpa Pero doy un paso A que esto ya No se prolongue La enemistad Digamos así Entonces Le pido Disculpas a él En realidad Se me fue de las manos El balonazo Que le di Si fue duro En la cara Me puse En los zapatos De él En la noche Y me puse Yo también A ver la reacción Que yo hubiese tenido Si es que a mí Me da un balonazo Claro, correcto Y yo hubiese tenido La misma reacción De él Entonces O peor Tal vez Entonces En realidad Yo le pido disculpas A Michelena Estábamos como que Jugando Digamos Todos estaban jugando Un balonazo así Pero sí se me salió De las manos Ok, Michelena Ahora sí Quiero hablar Ahora va lo siguiente Yo nunca me meto Cuando juegan de mano Que se lanzan cosas Que se pegan Bofetadas Y todo Él Él agarró El viernes Y sintió la confianza Suficiente Entre los dos Para patearme Un balonazo en la cara Pero cuando yo Agarré Y le di una palmada En la cabeza Que no fue fuerte tampoco Es como que le faltó El respeto ¿Me entendés? Él no se aguantó El desquite Por eso yo le di la palmada Y me reí Pero ahí es donde Él me bravió Para venir a buscar Una agresión Correcto Si yo lo agredía Perdía el trabajo Y él no vale la pena Mi trabajo Así que Si te hace Siempre el buenito No lo hagas nada más Para la cámara Hacelo todo el tiempo Ahora Bueno Toño reconoce Que efectivamente Se le pasó la mano Y te ha pedido disculpas Yo pienso que Pueden pasar Este tipo de cosas Yo hasta donde te vi Tú estabas riendo Te estabas fresco Estabas bien Después pasó esto Es obvio Que cuando uno juega De esta manera De repente Puede haber este tipo De fricciones Y situaciones Dime Toño No nada Yo ya hice De pedirle disculpas Si no quiere Él recibir las disculpas Que supuestamente Me hago el buenito En cámara Ni nada Tú no conoces Mi trayectoria Cuando Todo lo largo Que yo he hecho acá Y no he estado Ni fingiendo Ni nada Entonces En realidad Yo ya hice Pedirte las disculpas Si quieres recibirme Me recibes Disculpas para la cámara Y si es que no quieres Vamos a competir Porque de manos No nos podemos ir Porque somos hombrecitos Y si quieres competir Vamos a competir Y ahí nos limamos Las desprezas Los dos Y listo Bueno Ahora voy a seguir yo Yo no voy a discutir más Porque nunca voy a poder Ganarle una discusión A una persona Que tiene dos caras Tiene una cara Para la cámara Y el micrófono Y otra cara Para andar después Cuando están los cortes Comerciales Y fuera de cámara Así que la discusión Terminó Si quieres competir Competimos Pero yo necesito Disculpas falsas Listo Ok Eso es lo que piensas tú En realidad Yo ya te pedí disculpas Si es que no quieres Si dices que tiene Una cara Para en la cámara Y otro para detrás Entonces No sé qué cara Tienes tú Entonces No aceptaron las disculpas No quieres aceptar No quieres aceptar competir Entonces ¿Cómo quieres entonces Limar las desperes? Solo dime tú Dime Y solucionamos ¿Querés competir? Competimos ¿Querés bailar? Bailamos Para eso estamos Aunque vos te animás Menos que yo ¿Me entendés? Pero ahora Está Producción no se haga así Por favor No tomen en cuenta Esa parte del baile Esa parte del baile Yo quiero proponer a la producción Una caracterización de mujer Que le hagan a Toño Por favor No Toño no lo hace Y ahí ya perdió Pues a ver ya Vamos a hacer producción Los ha escuchado Ha analizado esta situación Y es verdad La manera más sana y coherente Dentro del programa Que se puede solucionar esto es Bailando Compitiendo O bailando Y compitiendo Y compitiendo Y bailando Y bailando No hay más Ok Tendrán que competir Y bailar Que compitan Que bailen Y que hagan obra social Perfecto Claro Me parece perfecto Un triple reto Una triple amenaza Competencia Baile Y al final La obra social Para que eso les relaje el corazón Correcto Para que eso les ablande el corazón Acepta Michelena Competir Bailar Y hacer obra social Contra Toño Abril Si Ya se fue para el lado cómico Pero si Para eso estamos acá Él es bien seriecito Y bien de enojado Ok ¿Qué dices tú Toño? ¿Aceptas La triple amenaza De competencia Baile y obra social Contra Michelena? Si Vamos a aceptarlo pues Perfecto Muy bien Está aceptado Está aceptado Está enojadísimo ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo Toño? No Es que Michelena Dice que por qué Que se fue la broma Todo Está disgustado Eso vale puntos Para el equipo Producción Estoy disgustado Porque no le falta El respeto a nadie Y está todo el mundo De testigo Ni camarógrafo Ni compañero Ni nadie No le falta el respeto A nadie Por eso no Yo no dejo que nadie Me falte el respeto A mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papá? Que no le falta El respeto a nadie Que yo no le falto El respeto a nadie Y que él Es muy serio Es muy serio Es muy serio Michelena es serio Hay que decirlo Cariño Es una persona Él siempre está Tranquilito a un lado Pero bueno Ahora te va a tocar Míralo de lado mal Le vas a tener que competir ¿Qué pasó papá? De celebrar El puente magro El puente magro Tenemos una linda semana Por delante señores Estén excelentemente bien Y quiero mandar Un feliz cumpleaños Para Elvis Zambrano Alumno de Dam Center Muy bien Y ahora El hombre que al parecer Tiene un bebé en los brazos ¿Qué fue eso? Coreógrafo Bailarín Ganador de 5 realities Nacionales E internacionales Ese El hombre que no tiene Un gramo de grasa En el cuerpo El señor Carlos El cuerpo Menende ¿Cómo están? Buenas noches chicos Les presento Carlos Junior Está ¿Quién es el papá? Navideño Digo la mamá ¿Quién es el papá? Digo la mamá Así es Yemo me lo cuida Porque tengo que hacer Las devoluciones Y no me deja hacer el trabajo Priscila Póngaselo aquí Para que le saque Los gasecitos No abuela Usted no Es el instinto de abuela Me da hasta miedo Que se le caiga Lo que le tiembla a todo No, no Déselo por favor Allá Priscila No llores por favor Te fregaste Tatiana Porque así como La música de tristeza Ya Charly tiene la de compo ahí Lista Pero en un botón Nada más ¿Cómo se llama? Se llama Carlos José Junior No ve Tiene la misma nariz Miren Y el mismo cuerpo Miren No sabe dónde está la cintura Es un puestos ¿Qué insinúa? Que yo soy el padre De esa criatura No señor Tampoco No crea que soy tan cochino ¿Usted qué sabe? Si los domingos Son míos No señor Esto no es domingo Esto no es domingo Esto tiene cara como de Marte Más o menos Juan del Valle Pero si es blanquito el chico ¿Cómo? Bueno No puede ser de Juan Si es blanquito el chico Ok, muy bien Vamos a arrancar Y mi querida Karim Barreiro Usted tiene una reco No, no, no En esta ocasión No es ninguna recomendación No, no es reco Es la oportunidad De todos nuestros seguidores Y de todas las personas Que nos escriben A nuestro WhatsApp 099-666-888888 Escribe en este momento Si es que aún no tienes los planes Para tu fiesta De fin de año Esta es la oportunidad Que estabas esperando La New Year Party 2019 En el Club Terra Nostra Esto no es solo para una persona Bueno Es para un ganador Pero este ganador Puede llevar a 5 personas Para que parres y para ellos Recibas este año nuevo Bailando hasta el amanecer Escribe al WhatsApp Si quieres ganar estas entradas Al WhatsApp Al WhatsApp de BLN Ahí en nuestra pantalla Tienes el número Para que puedas Hay solo un ganador Hay solo un ganador Y ese ganador Tendrá 5 entradas más Para sus acompañantes Perfecto mi querida Pon, 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 pon el sombrero Papi, pon, 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 pon 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 Gracias. 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 ¡Ay, Dios mío! Casi se va a oreja, por Dios. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Tatiana! Tatiana, está bueno el chisme, chévere, gracias. Tatiana Roa, la reina de la quinesis, ¿no hubo quinesis lisa-emsística? A ver, esa quinesis hubo en la segunda parte de la coreografía porque al principio no comprendía exactamente si era una caracterización o era una coreografía sencilla. Si era una coreografía sencilla, estabas bien, pero preguntábamos y era caracterización, así que la primera parte no estuviste, no entraste en personaje. En la segunda, recién entraste al estilo de Lisa M y ahí te creí. Ok, Jimmy. Sí, este, Lisa M era más, en esa época, más house. Ella bailaba increíble. Toda la coreografía se la mandaba de principio a fin todas las canciones de su show. Me faltó más coreografía en la interpretación de Lisa M. Y al último que te creía Sharon, tú que te ibas para atrás, oye, ¿qué pasó? Casi te vas de oreja, por Dios santo. Pero bueno, sí, me faltó un poco más de interpretación a nivel coreográfico. Carlitos y Carlos Junior. A ver, a mí lo que me faltó, en cambio, es el estilo. Porque el estilo de los 90 era house. Ella, obviamente, ella en ese tiempo eso era, pero... Ella era el reggaetón vivito ahí. Esa era la música de Jimmy. Entonces, en la segunda parte... ¿Perdón? Tenía 10 años. Entonces, ya está muerta ella, pues. ¿O sí? No. Bueno, en la parte de la segunda música, ahí entraste recién. Y al final, obviamente, Dios, ¿qué te pasó? Sola hiciste todo, Angelita. Si viste que los bailarines ni siquiera se atrevieron a abrirte la puerta. Solita te abriste, sola te cargaste, sola cantaste. Sola hiciste todo. Sola te caíste, sola te levantaste, porque atrás ni siquiera te estaban agarrando. Quiero agradecerle a mis chicos de Proyecto Aida y a Torito por la coreografía. En serio, esto lo hicimos con muchísimo cariño, porque estamos los bailarines como a las 9. Pero bueno, lo bueno es demostrarlo. Y no quedé al marido, lo disfruté bastante. Se notó. Bueno, Carlitos, tú nos tienes excelentes recomendaciones. Pero quiero decirles que ayer Julián estuvo de cumpleaños y nadie le ha deseado feliz cumpleaños. Pobre. No, yo sí. Yo le mandé en sus redes sociales feliz cumpleaños. Y le dije que siga fuerte y que le estaba yendo muy bien. Yo siempre que puedo le doy un abrazo a Julián y le deseo aquí mismo un feliz cumpleaños. Pero quiero decirles algo. Con el tiempo, porque... Claro, claro. Claro, claro. Así es. Tremenda recomendación. Y ahora sí vamos a continuar. Y en esta ocasión... Con el ensayo de Jocelyn por los clásicos. ...artista de los ochenta. Sus canciones son como cumbias, moviditas. Entonces creo yo que nunca se la ha hecho. Yo estoy optando cada vez que me toca hacer o interpretar a algún artista. Hacer artistas que no se han hecho. Bueno, arrancamos con los fantásticos en la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca. Gracias. 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 A ver, ¿sabes qué? Me gustó mucho la energía, Jocelyn. Muy bonita. Tú eres muy precisa en tus bailes. Eres muy precisa en los pasos. Y eso hace que siempre tengas una seguridad dentro de tu coreografía. A pesar de que por ahí uno de tus bailarines... Tienen que... Chicos, chicos bailarines, por favor. El barrio, el barrio, el barrio. Siempre que estén con uno de los participantes, aporten. Tienen que tener mucho cuidado porque le dañan la coreo. Pero pese a eso, me gustó, fue muy dinámica. Tuviste también un poquito de problemas en el Ipsy. Te olvidaste en parte de la canción. ¿Ya? Ok. Jimmy. Jocelyn, no te perdono algo. Que no hayas cantado Diabolo. Es la mejor canción de ella. Cuidado. Eso. Y nada lo detiene. Se acerca la puerta. Así es. Y pronto estará abierta. Es la mejor canción de ella. Que viene ella. Y en los ojos se grano. Exactamente. Esa es la mejor canción de ella. Esa. Así es. Pero de ahí estuviste bien. Es más, antes hiciste mucho porque ella canta con su orquesta y no tiene coreografía. No tiene muchos pasos coreográficos ni bailarines. Está ella con toda la orquesta. Pero muy bien tu show. Muy bueno. Carloncho. A ver, me gustó. Mucho más apegado al tiempo, casi en todo. Obviamente, los bailarines deberían despedirlo apenas salga de aquí porque se equivocaron durísimo. Pero hoy es Belén. Mañana en Proyecto Baila los agarro, ¿ok? Oye, el niño. ¿Tres minutos de qué? No, me da lo mismo. Por favor, Víctor, pásale a Matamoros el niño. Que le saque los gases. Ya me duele el brazo de acá. Mi abuelita también no puede estar todo el día con el bebé allí. Que le saque los gases bien. Que respire bien, Carlos José. Cuidado. ¡Ay, no! Cójalo. Golpele, golpele eso. Pero ¿por qué con el dedo? Con cariño. Porque con ese dedo sí le da con las manos. ¡Ay, exactamente! Lo mata. Ok, ténganme en el programa mientras trabajo. Pero bastante bueno yo, Celia, en tu trabajo. Quiero agradecerle al jurado y a mis compañeros que estaban aquí apoyando. Porque ya me estaba quejando de que los vengadores estaban ahí y ellos no. Igual, agradecerle también a Fernando Vélez por la linda caracterización. Por siempre apoyarme y ayudarme. Muchas gracias. Ok, jurado tiene que... Dedicado para mi mami porque esas canciones le encantan. Para el jurado necesitamos que elijan. Que elijan, por favor. ¿Quién gana? Fantásticos Vengadores. Jocelyn y Ángela. Esta noche coincidimos los tres que la ganadora es... Jocelyn. Jocelyn, encalada López, el triunfo. Se va por el equipo fan... ¡Fantásticos! ¿Cómo va la tabla, por favor, producción? 110 Vengadores, 170 Fantásticos. Después de dos semanas de derrotas, los Fantásticos han decidido levantar esa tabla como de lugares. Correcto, mi querida Karin Barriro. Así está la tabla con 60 puntos de diferencia entre el uno y el otro. Pero mañana no se van a querer perder el programa porque lo que está preparado para ustedes es lo siguiente. La audión hace la fuerza y esto al jurado encantó. Mañana, los chicos de Proyecto Baila reforzarán nuevamente a Fantásticos y Vengadores en un nuevo estilo. Afrobeat. Además, ellos deberán buscar a un famoso mediático para realizar el reto Interpretación. Copa Solidaridad. Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el... Ok, muy bien. ¡Wow! Preparados entonces, hay que recargar energías para el programa que se viene. Ahora, pero por favor. Llegó una mamá, Anuela. No, es que con estos trajes... Mira, te voy a explicar. Estos trajes son los causantes de que el público enloquezca con tu belleza. Y no solo el público, sino tus compañeros. Los tienes a los pobres que no duermen, no respiran, no reaccionan. Y el video es la prueba de eso. Póngalo. ¡Gracias! 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 Que no puede ser revelada por... ...relaciones en este programa. ¡Correcto! Pero pidieron que Yuleici vuelva a mostrar su sensualidad en escena. ¡Ah! Por eso es que va a ser el sexy... Usted también está de... ...le tiene en la encuesta. ¡Sexy stream! Ok, muy bien. Por usted más que nada es que no queremos mostrar la encuesta. ¿Por qué? El que está presente para ver la doble. Se representará a los fantásticos en el sexy street intelectual Y Ángela María Orellana Vera estará por los vengadores ¿Dónde está Angelita? ¿Dónde está Angelita? Llegó, llegó Uy Oye, ven acá Angelita, ven, ven Ángela, explícame qué te vas a quitar, si solo cargas un vestido Sí, tengo varias cosas Eres el Grinch, ya Después de 31 Después de la fiesta del 31 Soy la viuda que se le murió el viejo, eso de ella No Oye, perdón, Ángela, Ángela es la mamá, no, 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 no O la dominatriz de papá Noel, qué diablos No la desarme Bueno, vengan acá adelante ya que se van a esconder Ok, vamos, vamos, vamos Arranque compañero Arranco yo o arranca usted Como sea, si querido Arranque usted porque usted es dama Nombre los 5, no Ya nombre los 5 integrantes del grupo CNCO Ya Carlos José Ok 5, 4, 3, 2, 1 Gracias Dele por favor Angelita, sáquese esa rama Richard Ya fue Ya fue No, no, no Eric No vale producción Producción no vale Ya fue, dice la producción Ya fue Ya fue Ya fue Ya está, Ángela, está bailando y quieren contestar Ya sabemos, ya sabemos lo que va a pasar con este juego Nuestro turno es ¿Cuál es el segundo nombre del presidente estadounidense Donald Trump? 5, 4, 3, 2, 1 Ya se acabó el tiempo Si no saben ya 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 no saben, no saben Giüllt Le tocó Creo Producción Creo que Los Fantásticos Están perdiendo a propósito Les digo Les digo Nada más Pero baile pues No vale, no vale Si vale porque Ángela se quitó una flor Entonces si You Lazy se quitó ¿Y tú por qué defiendes? No, a ver, lo que pasa es que si tú te quitaste una flor Y ella se quita el gorro es lo mismo Vengadores, no pierdan que a Ángela le quede una prenda Le digo No, o sea, Carlos no me defiende sino que es justo O sea, si ella se sacó una flor y me puede sacar un gorro Claro Ángela tiene dentadura postina, se va a sacar la bien Ay, ya está bien Entonces pregunte Y la pregunta es ¿En qué año debutó la agrupación Sin Bandera? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gracias Ángela 1991 Sí, estás más perdido que la bomba de Tarzán Angelita Dos Ok, chicos ¿Cuál es el país? Espera, espera, Cacho, Cacho Chicos, respondan No sean salvajes tan directos ¿Cuál es el país con mayor producción de diamantes en el mundo? Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno Sudáfrica Sudáfrica Última palabra Última palabra Última palabra Última palabra ¿Cuál es el país con mayor producción de diamantes en el mundo? Todo lo que nos va a hacer Otra vez Vaya, vaya Muy bien ¿Ya ves? Deberías darme una canasta por esos camellos Ya pregunto A ver ¿Quién es el autor? Ay no ¿Cuál es el país de América Latina con más feriados? Colombia Sí, sí, sí Colombia, Colombia Colombia ¿Sabes por qué sé? Porque yo todos los días traigo y papá todos los días de vacación Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza más Baila conmigo Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando Que la música no pare Ya Ok, están bravísimos los chicos porque dicen que no vale Pero si vale, hay que ser justos Ya, pues ya Ok, es mi turno Voy yo, voy yo Mi turno Ya Ahí va No ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Cinco Tiempo, tiempo, tiempo Ya, ya Ya, ya ¿Hasta qué hora? Ya, contento Guayana francesa Para mí que Jimal se esté equivocando a propósito Sí, porque él sí sabe El país más pequeño del mundo, señores Es ese El estado de la ciudad del Vaticano Es el país más pequeño Pero gobierna la religión alrededor del mundo Ok No vale Ya eso sí no vale Todas están fáciles Pero bueno ¿Qué? A ver ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Carlos José está diciendo No vale No vale Se tiene que sacar la ropa Pero entonces que cambie la pregunta Porque nadie le dijo al míster que hable Cinco Ya, ya Contesen, contesen Contesen A ver Cinco ¿Cuál es la última palabra? Dígale Cinco 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 ¡Equivocado! ¡Ey, ey, 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 ey! Nadie le ha dicho Yo estoy haciendo así porque estoy Escuchando a mi jefe La edad es cuarenta y ocho ¿Qué es cuarenta y ocho? Si Luis Miguel Cuarenta y ocho Es como diez años más viejo que yo No, no, no Estás perdido en la historia Tienes la misma edad de él Yo no, no Él es mayor Yo tengo cuarenta y tres Cuarenta y ocho Ángela, sáquese lo único que tiene El vestido Cuarenta y ocho Ya pregunte, pregunte Carlos José, ya pregunte Ya, pues qué Carlos José Ok, escúchenme Es que es Carlos ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? Cinco Cuatro Tres Ciento ochenta, ciento ochenta ¡Correcto! Ay, qué triste la historia de Angelita Nos corta el juego tan rápido Ya pues No te saques el sombrero que después se te ve rarísima El Ecuador está observando el mejor cuerpo de la televisión ecuatoriana El más deseado por los ositos Ya 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 ¿Cuántas onzas tiene una libra? Yulisa debería saber eso ¿Cuántas onzas tiene una libra? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Yo soy la que me sacó la A nombre de Sound Astro Tres 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 ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? ¿Vas a decirme que es Ecuador? No, Cuba Dele que nada que ver que Cuba es Islandia, señor, Islandia ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? Ya pues, ¿qué país es el mayor productor de madera industrial? ¿Estados Unidos? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Última palabra? ¿Estados Unidos? ¿Tres? ¿Estados Unidos? ¿Correcto? ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país con menor índice de violencia en el mundo? Grecia, Grecia, Grecia. 4, 3, 2, 1. Grecia. Ángela. Ángela se va atrás. Baje las luces. Baje las luces que ganaron los fantásticos. ¿Qué se va a quitar? ¿Qué se va a quitar? Me quito el labial. Me quito el labial, dice. ¿Qué se va a quitar? Ah, ya. Ay, 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 ay. Ok. Listo. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo nombre de Priscila Riera, nuestra productora? 5, 4, 3, que se acabaron las preguntas. Eso no está ahí. Eso no está ahí. No, producción. Uno. Ok. Se acabó el tiempo, diga. Es que no sé si es Elizabeth. Última palabra. Última palabra. Sí, última palabra, Elizabeth. Es incorrecto, Alexandra. No. 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 Bueno ahora voy yo, ahora voy yo ¿Cuál fue el primer eliminado de la octava temporada de BLN? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo, tiempo! El novio es tu mano, el novio es tu mano, el novio es tu mano Ya, 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 se acabó, se acabó O que eres la liga? El chileno, el chileno, el chileno, el chileno. ¡ bertano, ritano! ¡Ew italo, ritano, ritano, ritano! Sí, ya, 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 ya want, ya, ya Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído ¡Oh! Despacito, vamos… Bueno, igual Por prendas ya no te salen Bueno, no vamos a decir de esta manera Los puntos se los llevan aquí en producción Los puntos se los llevan los ¡Ahhh! ¡Tásticos! ¡Todo a la tabla! ¡Todo a la tabla! Por favor, pronto Antes de irnos Ahí está Ciento diez A ciento ochenta Correcto Ahora sí Venimos con más pruebas Con el churirirín Ya volvemos con más de PLN La fábrica de Guerrero Que yo sí te cuido No como si idiota Si esta noche tu novio te bota No me lo sé No sé por qué Muy bien Así nos divertimos Mientras esperamos volver De estas excelentes recomendaciones Que ustedes reciben Pero aquí también tengo que decirte Que aún estás a tiempo De conseguir los regalos de Navidad Tenemos un video Muy pero muy divertido Mi querida Karin Mira Fue un viernes Lleno de bloopers De risas A más no poder Que podemos mostrárselos Póngalo Vealo Escúcheme Si cargaste Que a los meninos Tienes que cargar a mí Como varón Como varón Me olió Quise molestar y salí Y lesionado Y sin jugar Ya comprobé que Carlos José Matamoros No está para cargada Porque yo soy peso pesado Cárgame a mí A ver ¿Y a mí? No, no Y a mí también ¿Qué están que hacen estas niñas? ¿Qué están intentando hacer? Uy, están loquitas Están loquitas esas manas ¿Cómo va a hacer la voltereta Si no puede ni sentarse? ¿Vamos a hacer? Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va ¡Pops! ¿Va a darse la vuelta? Se clavó Es que está confundida No sabe si es avestruo O es humano Ahora ya no es Jocelyn Que necesita que le saque el coxi Ahora es el señor Te ayudo a mí Ok, perfecto Queremos saludar No vuelvo a ver Yo vuelvo a reír No puedo aguantar Queremos saludar A la banda del Coxys Integrado por Jocelyn Erika Y Luan Esas son las bandas del Coxys Ok, muy bien Horrible esta chica Estaba muy divertida De verdad Yo la gocé Este viernes Y eso es lo que se vio Muy rico, sí El viernes vimos tantas cosas Ya no sale el paso A Carlos José y a mí No, no, no No lo intenten Por favor No lo intenten Ni lo intenten en casa Y sin una colchoneta Se lavo de cabeza Ok El público lo pidió también Este programa es casi que de complacencia No musicales Sino de juegos Me encanta Me encanta Y el juego Tenemos un juego de resistencia y fuerza La mantito Correcto Un tiempo Veo por Los Fantásticos Al Pollo Ahora irá Ricardo ¿Quién más va de Los Fantásticos? Pollo Ricardo Tenemos un Fantástico y un Vengador más Jaycee Palma Y Luan Montoya Esperemos que en esta ocasión Los chicos duren más Estamos ready Estamos ready Arrancamos A la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca Acumpliados Brazos estirados Ok Ahí están bien todos Ahora sí Respiren Relájense Bajen Pollo Y Ricardo Un poquito más Ricardo Tus piernas Eso Ahora sí Jaycee y Luan Están perfectos Apoyito y a Ricardo Los veo bastante elevados Pero aún así Dentro de la postura Correcta Los jueces están observando Muy de cerca Qué tanto van a resistir Estos chicos Respiran Quién se irá primero Cuánto aguantarán Están llegando al minuto Recién al minuto Y observo que tiemblan Qué horror Las chicas hicieron Más de 15 minutos Esta prueba En una posición Un poco diferente Pero bueno Al final Aguantaron mucho más El juez está cerca De los chicos Por favor Corregir Si algo tienen que corregir A Ricardo Parece que le empezó El dolor En sus brazos En su hombro Se va Parece Luan Se fue Se fue Luan Ricardo Tiene que elevar Los brazos Ricardo Tiene que elevar Los brazos Está muy abajo Ricardo Eso Ahí Esa es la posición Se levanta para abajo No puede más Se queda Se queda Ricardo Se queda Tiene que aguantar Es el único Que sobrevive Por los vengadores Tiene que hacerlo Por su equipo Ahí Se dobla La producción Observa lo que sucede Ya eso Ya es El juez está indicándole Que ya Ricardo perdió Wow Era el único Que estaba ahí Resistiendo Bueno Los fantásticos Se llevan Esta ronda Punto Estos puntos Fantásticos Ya me dio Ya me dio Hambre Carlos Se matamos Ok Perfecto Tenemos el rico Mi querida Karim Claro Tiene hambrecita Gracias compañerito Que seguimos ahora Las chicas Ok Las mujeres Quien va Campanita Por los vengadores Muy bien Van las chicas Van las chicas Ya Están preguntando En el lado De los Fantásticos El capitán De que si flexionan Los brazos Ya se van O si A las chicas Se les va a permitir Flexionar los brazos Esto recién empieza Ya lo tengo sudando Jueces Jueces Como la otra vez Se les va a permitir Doblar los brazos Pero no estirar las piernas Ok Se les va a permitir Doblar los brazos Pero no estirar las piernas Ok Doblar brazos Si estirar las piernas No Tienen que estar Con las piernas Flexionadas Las piernas Tienen que estar Dobladas No estiradas Perdón Que quede claro Las piernas Tienen que estar Flexionadas No estiradas Arrancamos A la cuenta De 5 4 3 2 1 Arranca Pero no pegado El cuerpo Eso No pegado El cuerpo Cuidado La señora Eso María Yuribet Cornejo Pincai No se la puede Pegar al pecho Laila Yuliza Torres Salinas Bajen más Chicas Están muy arriba Yuribel Y Rave Están perfectas Laila Y Campana Tienen que bajar Un poquito más Campanita Baja la colita Cedeño Cisneros Campanita Baja la colita Campanita Baja la colita Eso Ahí fue Campana Ahí es la posición Ahí están todas Muy bien Ok Vamos a descubrir Si las chicas Logran aguantar Lo suficiente Me imagino Que en esta posición Que es más cómoda Podrán resistir Más tiempo Quien tiene fuerza De piernas Aquí veo Bastantes Piernonas Las piernas Resistirán Me acuerdo Chaulafán Cuiden su integridad Chicas Ante todo Su integridad Su salud Correcto Y Kimberly Doménica Cedeño Cisneros Bajen un poquito más Bueno Kimberly Come bandeja paisa Todos los días Ok Empiezan A Respirar Profundo Se empieza A notar El Cansancio Ahí están Bien puestas Tienen que bajar Un poquito más Flexionar un poco más Las piernas Yuribel es la única Que está con las piernas Flexionadas En la posición adecuada Ok Laila se acaba de colocar Campanita Tienes que bajar Un poco más Ahí Ok ¿Cómo les giran Las chicas? ¡Qué terror! Dos minutos Dos con cincuenta Y tres Están fuertes Están Determinadas Laila Yulisa Torres Salinas Y Henry Ezra Avilla Cres Gómez Por los Fantásticos Por los Avengers Los Vengadores Kimberlin Dominica Cedeño Cisneros Tenemos Artista Invitada Esta noche Podríamos Dejarlas A las chicas Ahí Mientras Si puede ser Mientras canta Nuestra artista Invitada Les adelanto Que esta mujer Acaba de ser Escogida Entre doscientas O seiscientas Seiscientas Carpetas Carlos José Seiscientas opciones Solo hubo seis Escogidas Ella está entre las seis Para hacer su Performance Delante Del monstruo De la Quinta Vergara En Piña del Mar Carlos José Dígame Has escuchado La última canción De Dayanara Dayanara es fantástica No, no sabes La escuché Creo que Tres semanas enteras Sin saber que era de ella ¿En serio? De nivel internacional Esa canción A ver, cánteme un pedacito Te felicito Muy buen tema Cánteme un pedacito Cari Cánteme un pedacito Para acordarme Y yo te la canto el resto Cógeme que voy Sin miedo Sin frenos Que voy caliente Y que quemo Ah, caramba Bueno Y acompañando A nuestra querida Dayanara Peralta Tenemos A Mariana De Proyecto Baila Hay algunas chamas Ahí, no solo ella Cógeme, cógeme Cógeme Ya me estoy presentando Se cansó Yuribet O su espalda Ya no da más Esa es Una de las Incógnitas Que observamos Frente a ese dolor Bajen la colita Bajen la colita Ok Bajen la colita Cinco minutos Se fue Se fue Se fue Campanita Campanera es Bloja Todavía ni te temblaba El cuerpo Vamos Yimán 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 le está diciendo Que no Que no se rinda Que no hay manera De hacerlo Parece que de nuevo Quedarán Laila y Yuribet En Este En esta competencia A menos que Rab no se rinda Ok Cinco minutos Con Cuarenta Segundos Ahora Estamos en breve Aquí va Presten atención Al minuto Seis Deberán estirar Los brazos Las tres En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estirar Como lo está haciendo Rab La que los vuelve a doblar Se va La que los vuelve a doblar Se va Bueno para que ustedes vean El nivel dancístico De lo que se viene Tenemos a Elimar También Ella es Ex proyecto A baila La chama Elimar No No tengo No tengo Conciencia Por si acaso Me quedé sin conciencia Ok Se fue Rab Ay Esto es Las dos de siempre Una vez más Las dos de siempre Las dos coloradas Se vuelven a enfrentar La revancha La revancha Le gritan los vengadores La revancha Quieren los vengadores Que se lleve Yuribé De estos puntos No quieren que se los entreguen De nuevo a los fantásticos Ok Ahora sí Volvió a mi conciencia Ya empezaron a estirar Los brazos hacia arriba Empezaron a temblar El dolor No lo aguanta Quien se irá primero En esta revancha Será que los puntos Se van para los vengadores O será que se van Directo a los fantásticos Yuribé No tiene cara De querer regalarlos Siete minutos Con treinta y Con cuarenta Increíble Qué resistencia Laila Torres Qué resistencia Yuribé Ok Ocho minutos Con diez Laila se coloca Como se coloca Yuribé Pero no sé Si la pose de Yuribé Sea más cómoda Que la que tenía Laila Así que no sé Si es tan coherente De su parte Imitarla Ya se pararon Las dos Producción Y eso no vale Ya Se fueron No vale Se fueron las dos No vale Prueba anulada No puede ser No vale Cero para Paramos equipos Porque están paradas Y en mal posición Dijimos que pueden Mover los brazos Pero ya al pararse Ya no cuentas Cero Polito Cero Dice producción Iban tan bien Yuribé estaba a un paso De darle esos puntos A su equipo Pero bueno Vamos Producción Una cosita Es la segunda vez Que Todo el tiempo Pasa esto Con trampa Quieren ganar Pero está bien ¿Cuál fue la trampa Para poder investigarlo? La vez pasada Pueden pasar las imágenes Desde el inicio Laila puso el peso Sobre el cuadradito Desde el inicio Y los jueces Quizás no lo vieron Pero ella estuvo ahí Como un minuto Casi apoyando el bolso Lastimosamente Los jueces no dijeron nada No sé si no lo vieron O qué Pero bueno Y en esta ocasión Lo mismo Ella lo hizo Estábamos las dos así Igualitas Entonces al momento Así se fue Sin culo Lo van a revisar Lo van a revisar Está bueno que lo digan Sería injusto Que en esta ocasión Me vuelvan a robar el juego Ya Van a revisar A hablar a mí también A ver primero Que todo No volvería a pasar No volvería a pasar Lo que no pasó Si no pasó Lo van a revisar Porque no robaron nada Si no pasó Lo vamos a decir Tranquila No no es eso Si no lo vamos a escuchar Completo con Isaac Yo estoy haciendo Para jugar con mi columna Ya hablaste Ya hablaste Ok Tenemos excelentes Recompetaciones para ustedes Por favor Concentrémonos Carlitos Si ya no se le dejo Hablar a Leila Tampoco a Yuribet No es más Lo vamos a escuchar Por medio de Isaac Pero Es que No sé pues Charlie Yo quiero pedirte Que me pongas Una doble música De Doble música ¿Qué doble música? De exclusividad ¿Por qué doble música Si es triple? Porque claro Es exclusivo Algo importantísimo Yusepe Feliz cumpleaños Te amo Feliz cumpleaños Yusepe Nos queremos mucho Nos vemos mañana martes Chao Ecuador Belén de la competencia El El Gracias por ver el video.